Lucerito Mijares sigue avanzando en el mundo de la música, una vez más dio muestra de su talento vocal junto a su padre Manuel Mijares, aunque no es oficial su debut en el medio musical. Mientras da la noticia que se dedicará a la música, sus fans seguirán disfrutando los duetos que se encuentra haciendo con sus padres. Esta ocasión hizo dueto con su padre Manuel Mijares, cantando el tema Para Amarnos Más, que en su momento hizo famoso a Mijares en los años 90. Se pueden ver unas imágenes donde la joven de 16 años se encuentra tocando el piano. En el videoclip aparecen familias completas compartiendo momentos únicos de esta Navidad, rescatando viejas tradiciones como las posadas. También se puede ver que se hace un reconocimiento especial a los médicos que han estado enfrente de esta pandemia. Hasta el momento, el videoclip ha registrado más de un millón de visualizaciones. Cabe señalar que Lucero utilizó las redes sociales para gritar al mundo entero lo orgullosa que se encuentra de su hija. Recordemos que las semanas pasadas Manuel Mijares lanzó su disco navideño, sorprendiendo a sus seguidores al publicar el dueto que grabó al lado de Lucero y su hija. El tema Noche de Paz. Hasta aquí la información acerca de esta familia, que a pesar de que se encuentran divorciados, esto no ha sido impedimento para convivir y llevarse el bien por el bienestar de sus hijos. Si les ha gustado la información que se les ha traído hasta el momento acerca de esta familia, los invito a que dejen sus comentarios y sus likes. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activando la campana de notificaciones. Gracias, hasta la próxima.